Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata de Kaysen Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español del proyecto de Kaysen Knowledge, donde en pequeñas dosis de conocimiento podemos nosotros estar contribuyendo con tu aprendizaje continuo y además que nos compartas. El día de hoy en el Tips in Bits vamos a seguir hablando sobre análisis de causa raíz efectivo y en particular vamos a estar hablando o queremos darte el tip del uso de una herramienta que se llama el análisis de la cadena de hechos. ¿Qué es una cadena de hechos? Una cadena de hechos es como pues un diagrama de flujo en donde nosotros lo que tenemos que estar haciendo es simple y sencillamente mapear, trazar, rastrear los diferentes eventos que se dieron o que se sucedieron para que se generara un problema, un error, un accidente, un evento crítico, un evento no deseado. Este análisis de cadena de hechos se basa en un principio y una característica que nos dice que si hubiésemos cortado la cadena de hechos, si hubiésemos podido detener en algún punto este proceso o cadena de sucesos, no se hubiera dado el accidente, el error o el evento crítico. Esta característica que tiene que ver con el mecanismo de ocurrencia de un evento no deseado, dice que es posible prevenir el evento no deseado al cortar la cadena de hechos o el vínculo de los factores inductores de fondo, es decir, los factores causa raíz, que se suceden a lo largo de un proceso. Sin embargo, cada etapa de un proceso puede tener sus propias causas del error o del evento que nos llevan a un evento no deseado. Entonces podemos prevenir este evento, error o accidente cortando la cadena. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que tenemos aquí a dos pacientes, el paciente 1 y el paciente 2. Ambos están listos para su operación o su cirugía, más o menos a la misma hora. Les adelanto que lo que pasa con estos dos pacientes es que los acaban operando, cirugía, de las cosas diferentes. Al paciente 2 lo operan de lo del paciente 1 y al paciente 1 lo operan, la cirugía es la del paciente número 2. Se hace entonces un ejemplo muy sencillo, un análisis de causa raíz basado en cadena de hechos. Aquí ustedes pueden ver que el paciente número 1 está listo y el camillero pues va por el paciente y lo deja en la zona de quirófanos. Más o menos al mismo tiempo, el paciente 2 es llevado por el camillero 2 a la zona de quirófanos. El enfermero 1 toma la camilla del paciente 1 pero lo pone en el quirófano 2 y el enfermero 2 pone al paciente 2 en el quirófano 1. También lo que pasa es que los cirujanos no se dan cuenta de que están, que tienen al paciente cruzado, equivocado. Falla el cirujano 1 al identificar a su paciente 1 y termina operando al paciente 2. Y el doctor 2 falla en la detección de su paciente 2 y termina operando al paciente 1. A final de cuenta ninguno de los pacientes tuvo mayores problemas, los volvieron a operar, pero pues es un error crítico. ¿Cómo funciona entonces la cadena de hechos? Primero hay que mapearlo y después habría que empezar a cuestionar cosas como las siguientes. Aplica los cinco por qué es o el diagrama de causa-efecto o cualquier herramienta que quieras aplicar de causas raíz en donde dices ¿por qué el enfermero 1 mete al paciente 1 en el quirófano equivocado? O ¿por qué? sería otro análisis. El enfermero 2 pone al paciente 2 en el quirófano equivocado. ¿Por qué? Cinco por qués. El cirujano 1 falla en la detección de su paciente 1 y termina operando al paciente 2. ¿Y por qué el cirujano 2 falla en la detección del paciente 2 y termina operando al paciente 1? Como tú puedes ver errores humanos diríamos nosotros pero en la teoría de errores tenemos que entender que hay factores que inducen el error y estos son los factores o las causas que tenemos que encontrar. La diferencia como la puedes ver aquí es que no se hace un análisis de causa-raíz sino que a lo largo de la cadena de hechos está la oportunidad de hacer un sinnúmero, en este caso cuatro, un sinnúmero de análisis de cinco por qués o de causas usando el diagrama de causa y efecto para tratar de encontrar dónde están estos factores que inducen el error o que no nos permiten detectar que ya se está cometiendo un error. Entonces el tip de este vídeo es análisis de la cadena de hechos. La cadena de hechos o cadena de eventos es pertinente para análisis de incidentes, accidentes, errores, sucesos adversos y o sucesos que se consideran atípicos. Es muy útil realizar el análisis de causa-raíz de eventos o hechos críticos para detectar el posible evento, hacer el análisis de causa y cortar la cadena porque si cortas la cadena de hechos se previene el evento crítico o el evento no deseado. Como puedes ver es una herramienta muy sencilla que rompe de alguna manera la manera en que hacemos también análisis de causa-raíz creyendo que sólo hay que hacer un análisis causa-raíz y no estar utilizando las herramientas que seguramente conoces a lo largo de la cadena de hechos para detectar estos factores inductores sobre todo inductores del error humano. Todo este vídeo y muchos más tips en bits los puedes encontrar en nuestro canal de youtube al cual nos va a encantar que te suscribas, que toques la campanita para que estés siempre enterado de todas las veces que estamos subiendo diferentes vídeos a lo largo de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!